No estamos aquí porque el destino así lo quiso Estamos aquí gracias a ustedes, nuestros seguidores Y a una larga e imparable lucha contra todas las asesas del camino Te invito a dar una vuelta por nuestra historia No me diré 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 El camino Así se inicia el camino de los hermanos Martínez La idea y un gran sueño El pasis urgente El 10 de mayo del año 2005 La historia de Los cantos de Májaca Decide este niño que yo nunca sería pobre Desde esa fecha hasta el día de hoy Y miles de kilómetros recorridos Centenares de conciertos Los cantos de Májaca Los cantos de Májaca Los cantos de Májaca En cada escenario dejamos el corazón Para hacer de cada concierto Un momento más grato El que busca el amigo es un eterno Somos los que nunca se rajan Y por ustedes nuestro empeño no tiene fin Y nos vamos a patear con este solo de regla Con el estilo de tierra caliente La música que quita en tus venas Es para siempre No es llorar, llorar así Estúpida Porque yo te quería Te quería Te quería Te quería Te quería Que te vas Y no sabes El amor Nosotros Más Caballeros Ya no te lo imagines más Aquí están Desde Guadalupe Santos Reyes De Pejillo Oaxaca, México Los number one Los rayos De Oaxaca ¡Rayos de Oaxaca! UROS PEÑOTES ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!